Lo primero que se tiene que tener en cuenta para la preparación de yogur es seleccionar la leche de alta calidad libre de enfermedades y microorganismos, ya que esto puede afectar negativamente la salud del consumidor. Para esto los animales deben tener una alimentación adecuada con el fin de mantener los nutrientes de la leche. Deben ser criados en lugares higiénicos suministrando una buena pradera para pastorear, esto con el fin de tener proteínas y grasas de buena calidad. La leche debe ser transportada en camiones cisterna. Al llegar a la planta se realizan controles de calidad, en donde se toman muestras microbiológicas con el fin de verificar la calidad de este líquido. La leche es sometida a unos pretratamientos los cuales permiten la estandarización de la misma. Estos procesos son filtración, desaeración, termización, higienización y estandarización de la materia grasa. La cisterna descarga la leche, la cual pasa por un filtro en donde se retienen las impurezas más gruesas, eliminando la contaminación macroscópica, evitando que se genere la recesión de las impurezas de las máquinas. Este sistema puede ser simple o doble, dependiendo del volumen de la descarga de la industria. Es necesario limpiar periódicamente el filtro para evitar demoras en el tratamiento de la leche. Música Luego pasa por un desairedador que elimina el aire contenido de la leche. Es importante que el desairedador esté ubicado antes del caudalímetro para que la medida del volumen de la leche descargada sea exacta. En la termización se aplica un tratamiento térmico de la leche para eliminar la flora cicrotrofa y favorecer el paso de las esporas vegetativas. Disminuye la viscosidad que posibilita la centrifugación eliminando los glodos y homogenizando los contenidos grasos. Música Las impurezas más pequeñas que no alcanzan a ser retenidas por el filtro por medio de la centrifugación pueden ser separadas de la leche. El centrifugado se suele combinar con tratamientos térmicos ya que se utilizan temperaturas elevadas que van desde 73 a 70 grados centígrados y que da como resultado la salida de la leche clarificada. Música 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 En la estandarización se separa de mayor a menor medida de la materia grasa de la leche. Se mezclan cantidades determinadas de nata y leche desnatada con contenidos de materia grasa conocidas previamente con el fin de obtener leche estandarizada. Música 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 Todos los ingredientes sólidos son pesados, mientras que los líquidos pueden ser pesados o dosificados por medios volumétricos, para la mezcla de los ingredientes se recomienda el uso de los tanques provistos de agitadores, con el fin de asegurar una distribución adecuada en todos los ingredientes. Cuando un yogur natural se produce en forma correcta no quiere empleo de un estabilizador. Si fuese necesario se recomienda mezclarlo con azúcar y agregar una temperatura de 45 grados centígrados, la estabilidad y consistencia del yogur se ven mejorados por esta operación. La firmeza del gel aumenta al hacerlo. Se recomienda la utilización de una presión de 100 kilogramos por centímetros cuadrados y de temperatura de 40 grados. Además de aumentar la estabilidad y consistencia, la homogenización evita que la grasa se separe del yogur. La pasteurización permite una mezcla libre de microorganismos potógenos. Ayudará a disolver y combinar los ingredientes. Mejora el sabor y la calidad de almacenamiento. A la vez permite que el producto sea uniforme. Para esta operación se recomienda el uso de unas marmitas en donde se coloca la mezcla que deberá ser llevada a la temperatura de 85 grados centígrados durante 30 a 15 centímetros. Con el uso de esta temperatura y tiempo se busca la coagulación de proteínas del suero, pues en estas condiciones contribuye a la estabilidad del cuerpo del producto. Enfriamiento. Con el fin de que el producto tenga una temperatura adecuada al añadir el cultivo, se debe enfriar el mismo hasta la temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Para esta operación se recomienda que se haga lo más higiénicamente con el fin de no contaminar la mezcla, además de hacerlo rápido. Inoculación. Se debe mezclar muy bien al agregar el cultivo y procurando extremar las medidas higiénicas con el fin de evitar una contaminación. Incubación. La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45 grados centígrados durante 3 y 4 horas, tiempo en el que el yogur debe adquirir un pH de 4,6 y 4,7. Indica que el pH expresa solo la concentración de hidrógeno y se utiliza para medir la acidez. Batido. Para esta preparación se recomienda el uso de una mezcladora. Con este paso también se persigue que el yogur se enfríe para que no entre demasiado caliente a la cámara de refrigeración. Empaque. Después de que el producto es batido deberá ser colocado en los recipientes en los que se distribuirá según se desee. Almacenamiento. Después de ser empacado el producto se coloca en cámaras frigoríficas con temperatura de 5 grados centígrados, donde se mantendrá hasta su uso.